Amigas y amigos de Somos Ángeles, ¿cómo están? Recuerda que si tu sol, tu luna o tu ascendente es Scorpio, por eso te encuentras en este tiempo, en este espacio y en este canal con Xiomara para escuchar los mensajitos que te traen Los Ángeles en este hoy, en este ahora, en el preciso momento en el que has conectado con este, tu canal de Los Ángelitos y con esta tu servidora con Xiomara, vamos a mirar desde el tarot de Los Ángeles que viene como una energía especial para ti en esta época, en este presente, en este hoy, vamos a mirar, vamos a mirar para ti en esta época, en este hoy, signos de Scorpio, Scorpianas y Scorpianos, bellos, vamos a mirar para ti en esta época, en este hoy, en este, ahora signos de Scorpio, bendiciones mil, para mi queridísima amiga, para mi Janet, para mi negrita hermosa y para mi hermano, obviamente para mi hermanito, Dios te bendiga muchísimo, vamos a mirar, energías para ti en esta época, en este ahora, en este hoy, signos de Scorpio, que viene como una energía especial para ti, vamos a mirar, Scorpianas y Scorpianos, bellos, el 3 del Arcángel, San Miguelito, esta carta, del 3 del Arcángel, San Miguel, signos de Scorpio, habla sobre que te vas a estar liberando del pasado, hay una situación que te, de muchas maneras posibles, te puede estar haciendo evolucionar, es como que, tú siempre tropiezas con la misma piedra y sabes que es la misma piedra y te encanta tropezar con la misma piedra, ten mucho cuidado, porque si no sales de esa situación, esa evolución que te viene como energía no se pudiera estar dando, recuerda que el tiempo cura las heridas, no toda la vida vas a estar sufriendo por amor, no, es que yo no puedo vivir sin ella, sin él, si el amor de mi vida es su escarretas, mentira, no se puede morir hasta de una gripa, pero uno de amor no se muere para que lo tengas muy claro, signo de Scorpio, el 7 del Arcángel, San Miguelito, esta carta es muy, muy diciente, esta carta te dice que tienes la opción de seguir una estrategia diferente en tu vida, hacer las cosas por ti sola o por ti solo no están bien, pensar que lo que estás haciendo sin sentir que existen otros allí afuera, que te apoyan y que desean que tú salgas de una circunstancia en particular, está totalmente errático o es errático, analiza todos los detalles, porque aquí te dice que realmente trabajar sola o trabajar solo, dejarte llevar por lo que tú sientes o crees inicialmente llevada o llevada por la terquedad no es correcto y tú sabrás por qué te lo estoy diciendo, mira esta carta, el 2 de la caja, el San Miguel, veo para algunas personas del signo Scorpio que todavía hay una persona en tu energía que no te deja salir adelante, por eso puede ser que en algún momento tú digas, bueno pero es que yo siento que las energías de la finanza, del dinero, de la plata no están allá en el sitio que yo quiero que estén, como en el momento que yo quiero que estén, ¿por qué? porque a veces hay personas que se convierten en vampiros energéticos, en larvas energéticas que cuando tú no sacas de tu vida pues se quedan ahí instalados para bajarte, bajonearte y no permitir que tú resurjas o que tú hagas cosas a nivel financiero, ten mucho cuidado, ten mucho cuidado porque es que a veces tú te mientes tú misma o tú mismo y te dices no, es que yo ya no vuelvo a andar con esa persona, no vuelvo a salir y es lo primero que haces, volteas a mirar hacia el pasado cuando el pasado ya no existe, el pasado ya quedaba en donde debe quedar, para algunas personas del signo de Scorpio, recuerda que esta es una lectura general, la reina del arcángel San Rafael que tiene que ver con sanación, puede significar en esta época que quienes te conocen, amigas y amigos, puedan estarte viendo como una persona amable, una persona comprensiva, una persona generosa de muchas maneras posibles y esta carta habla también, signo de Scorpio sobre que tú vas a estar dejándote guiar por tu corazón hacia el amor del hogar, hacia la familia, vas a entender que la familia en esta época es lo más importante, más si de pronto te has desvinculado de una o de otra manera de tu familia o has sentido que hay personas más importantes que tu familia en esta época, como que vas a entender que lo más importante realmente en este ahora, en este hoy, más allá de las falsas amistades de las personas que a veces se ponen máscaras y te dicen te quiero cuando es falsedad, realmente es la familia, son los hijos, digamos la mamá, el papá, los hermanos, etc. El 4, el arcángel San Rafael para ti, signo de Scorpio, también habla sobre sanación, pero nos dicen en esta época que vas a estar explorando posibilidades a nivel espiritual para realmente hacer mucho más conscientes tus emociones, veo que algunos de ustedes estarán pensando, bueno, yo como que voy a entrar en terapia, la psicología es una cosa espectacular, yo amo a los psicólogos, de hecho mi hija está estudiando psicología y me parece espectacular que uno pueda de muchas maneras posibles apoyarse en un psicólogo, en una psicóloga para ser consciente, como te decía, las propias emociones que a ratico nos bloquean y nos juegan malas pasadas. El 3 del arcángel San Rafaelito para ti, signo de Scorpio, tiene que ver con motivos para la celebración en esta época referentes a una posibilidad que está dirigida a un trabajo. Ten mucho cuidado con los que se pintan como buenos amigos, puede ser que en esta época estés conociendo personas diferentes, personas más espirituales, que te traigan buenas nuevas, ten mucho cuidado con personas que hacen parte de un grupo de amistades del presente con respecto a un grupo de amistades del pasado, o sea, personas que realmente en esta época no te generan, digamos, mayor valor en tu vida, podrían ser personas del pasado y podrías estar conociendo personas del presente que ojalá se podrían estar instalando para ti en tu vida como maestros espirituales, qué lindo, eso es lo que estoy viendo para ti en esta época, en este ahora, en este hoy. Vamos a mirar signo de Scorpio para quienes están solitas o para quienes están solitos en esta época, en este presente, en este hoy que viene como una energía especial desde el tarot del zodíaco. Vamos a mirar signo de Scorpio en esta época, vamos a mirar signo de Scorpio en este presente, en este hoy que viene como una energía importante para quienes están solas, para quienes están solos en esta época, en este presente, en este hoy. Vamos a mirar, entonces, escorpianas y escorpianos bellos, quienes están solitas, quienes están solitos en esta época, en este presente, en este hoy, que viene como una energía importante para ti en esta época. Vamos a mirar, escorpianas y escorpianos queridos, vamos a ver en esta época, en este presente, quienes estén solitas, quienes estén solitos. Vamos a ver, bueno, quienes están solas y quienes están solos. La muerte a un amor, definitivamente has dejado en el pasado un amor que casi que no logras sacar de tu vida, pero ten mucho cuidado porque es como si esa persona quisiera volver a ti. Aquí aparece el número 7. Recuerda que el 7 tiene que ver con la creación del mundo. Dios creó el mundo en 7 días. Mira, apenas terminemos esta lectura, esta lectura para ti, signo de escorpio, allí en Google, ya que estás allí mirando en YouTube. Mira, también en YouTube, incluso, el número 7, que significa a nivel espiritual, a nivel de ángeles. Significa que puede ser que, de muchas maneras posibles, tú estés queriendo salir adelante, que quieres estar ahorita dirigido, dirigido a ti, pero hay bloqueos. Ten mucho cuidado con la persona del pasado que quisiera volver a ti. Lo mejor que puedes hacer es dejar en el pasado a esa persona que realmente puedes, así como uno logra hacer con el paso, con la maleza, lo que no te sirve. Esa persona no te sirve. Esta carta es una carta que habla sobre una persona que en el pasado ha sido negativa para ti. Lo positivo, mira, el rey de copas significa que estás muy dedicado, muy dedicado a ti. Y vas a estar muy dedicado, muy dedicado a sacar adelante tu proyecto personal, tu vida como tal. Signo de escorpio, pero sanando, dejando en el pasado algo que no te beneficia para llegar al futuro, ojalá, muy bonito y muy positivo con respecto a una relación de pareja. Algunos dirán, se me, pero no me pinta ahorita una pareja. No estoy viendo energías de pareja en el presente para el signo de escorpio. Para algunos, ¿en qué sentido o por qué? Porque hay que primero sanar, dejar ir ese amor para estar sanos y volvernos a enamorar lógicamente. Vamos a mirar signo de escorpio. Para quienes están con el amorcito corazón en esta época, en este presente, en este hoy que viene como una energía especial. Vamos a mirar escorpianas y escorpianos bellos en esta época, en este presente, en este hoy que viene como una energía importante. Escorpianas y escorpianos, para quienes están con el amorcito corazón en esta época, en este presente, en este hoy, signo de escorpio. Quienes están con el amorcito corazón se van a estar abriendo al descubrimiento. Puede ser que si están de novio se quieran ir a vivir juntos, o si están viviendo juntos quieran tener una relación mucho más comprometida. Eso es lo que estoy viendo. Van a estar respirando profundo y van a estar diciendo, bueno, ya no más peleas, ya no más broncas, como se dice, ya no más roces absurdos, porque realmente lo que viene es una segunda oportunidad en tu vida. Vas a estar pidiendo un deseo con respecto a la persona que tú amas, porque veo que todavía hay muchísimo, muchísimo que hacer, y esto dirigido a un futuro entre tú y la persona que tú amas. Esto me parece muy lindo y muy positivo para ti, signo de escorpio. Un mensaje desde el tarot de las almas, escorpianas y escorpianos bellos. Este mensajito nos dice, vas a estar dignificando, y esto te lo dice esta carta con amor, vas a estar dignificando a tu familia, a tus hijos, quienes son padres, van a estar dignificando muchísimo a sus hijos, van a estar haciendo lo que tengan que hacer por sacar adelante a sus hijos sobre todo. Vamos a mirar también un mensajito desde el tarot, de las respuestas angelicales para ti, signo de escorpio. Existe algo muchísimo mejor, algo muy positivo en tu vida, no te bloquees, no te dejes bloquear por personas del pasado, porque alguien de una u otra manera te ha cerrado la puerta en la cara. Vamos a mirar, signo de escorpio. Un mensaje desde el tarot de los angelitos, la carta del amor. Bueno, esta carta del amor para ti te dice Dios que libera de los males, el amor propio, la autoconfianza, la autovaloración, esto es algo importante en lo que debes trabajar. Esta carta te lo está diciendo la carta de los angelitos, la autovaloración, el amor propio, el trabajo espiritual, trabajar con tu yo interior. Dolomita, este mensaje desde el tarot de los cristales y de los angelitos te dice, mira, vas a estar permaneciendo firme en tu propia fe. El resultado que esperas depende de muchas maneras de que te mantengas con una actitud mental positiva. Tú sabrás por qué te lo estoy diciendo en esta época, en este, hoy en este. Ahora, signo de escorpio. Ángel 40, ángel 44 y ángel 31. Para que mires estos números allí en Google, como mensajes especiales de tus angelitos. Mira, si de repente conoces una persona que comience por L, una persona que comience por Z, una persona que comience por A, una persona que comience por B o una persona que comience por S porque te pudiera estar de cierta manera marcando significativamente. Vamos a mirar signos zodiacales que puedan llegar a tener una relación importante con respecto a ti en esta época, en este presente, en este hoy. Vamos a mirar para ti signos de escorpio, signos zodiacales que puedan llegar a tener una relación importante con respecto a ti en esta época, en este presente, en este hoy. Vamos a mirar, a ver, para las personas del signo de escorpio. Puede que te marque una persona del signo de Aries, una persona del signo de Virgo, una persona del signo de Capricornio, una persona del signo de Pisces, o por qué no, una persona del signo de Sagitario. Y recuerda que si no te has suscrito a mi canal, ojalá que esta sea la oportunidad para que te suscribas, para que me regales un like, para que actives la campanita de notificaciones, y lógicamente para que me regales comentarios relacionados con esta lectura que como todas se hace con inmensísimo amor y con mucho respeto para ustedes, comunidad divina de Somos Ángeles. Nos vemos pronto, te quiero mucho, signo de escorpio. Chao.